Vayamos a lo que dice doña Rocío Torres. Sospechosamente la mamá ha sido golpeada, secuestrada y que solo para un idiota se le podría ocurrir a Perú Libre hacer eso. ¿Quién ha hecho esto? El fascismo. Pero escuchemos lo que dice ella y mientras que Beto Ortiz grita a los cuatro vientos de que son la gente de Perú Libre, son estos miserables, ella ni siquiera le atraca, le acepta la maniobra de Villarreal. Señora Rocío Torres, muy buenas tardes y bienvenida a RPP donde le expresamos toda nuestra solidaridad ante la agresión de la que ha sido víctima anoche su señora madre. Buenas tardes, mando. Estoy llegando a la ciudad de Tarapoto para poder encontrarme con mi madre. Quiero agradecerles, Fernando, por la solidaridad del Congreso, de mis colegas, de la prensa sobre todo, que ayer cuando puse en aviso, cuando no le encontrábamos a mi madre, se activaron inmediatamente. Quiero agradecerles infinitamente por esa preocupación. No, señora, es nuestro deber informar sobre un acto así que repugna la conciencia moral. Naturalmente, su señora madre es una persona de la tercera edad que, tengo entendido, tiene a cargo además a un joven en una condición especial, de manera que es un acto particularmente criminal atacar a una dama como ha sido su mamá. Díganos, por favor, ¿qué indicios hay sobre los autores de esta horrenda actividad anoche? Fernando, lo poco que sé es que, bueno, la población se activó gracias a que el joven que trabaja con ella se logró soltar, llamó a la policía, el pueblo se activó, el vecindario, donde empezaron a buscarle a ella, no la encontraban. El lugar donde ella vive tiene cuatro hectáreas. La encontraron buscándola en la oscuridad, donde, bueno, de ahí le llevaron. Ella estaba semi-inconsciente, totalmente torturada, maltratada, violentada. Y le llevaron para que le estabilicen al hospital y ayer a la una y media, hoy día a la una y media de la mañana, le estaban, le refirieron a la salud de Tarapoto para que le puedan hacer otros exámenes. Yo estoy llegando en estos momentos a la ciudad de Tarapoto para poder enterarme, saber más, Fernando, sobre lo que ha sucedido. Congresista Torres, le saluda a Mabel Huertas y nuevamente también le expreso mi solidaridad ante lo ocurrido. Hasta el momento, ¿qué es lo que su madre le ha podido decir a las autoridades policiales? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas personas eran? ¿Y qué es lo que ellos querían? ¿Cuál era el objetivo? Mabel, no todavía ha dado ella declaraciones por casaje inconsciente. Se le han tratado de estabilizar ayer, ella está terriblemente golpeada. Ha venido, la han transferido a Tarapoto para que le hagan exámenes de tomografía. No hay eso en Yurimaguas. Ayer la trasladaron en ambulancia. Me he contactado con el comandante general, a quien le he pedido encarecidamente si investigue este caso. Para llegar a saber la verdad, mi madre vive sola, Mabel, con mi hermana adoptiva, una niña especial de 15 años y un joven que trabaja con ella. Ella cría peces, tiene pisigranjas, cría animales, tiene animales que... Aquí, ella cuida ahí en el bosque. Siempre ahí he crecido. Yo también necesito saber qué es lo que ha pasado realmente. Conecista Torres, muy buenos días y por supuesto mi solidaridad con usted y su familia por lo que ha sufrido su señora madre. ¿Usted sinceramente encuentra, como lo han estimado algunos a través de pronunciamientos diversos, usted también encuentra alguna relación entre este ataque y lo que pasó en la última sesión de la subcomisión de acusaciones, en la cual usted con el voto dirimente resolvió que se declare procedente de una denuncia contra Pedro Castillo? Se habla de que esto es una forma de amedrentamiento ante esta situación. ¿Qué opina usted? ¿Qué ha analizado usted? Es una hipótesis. Bien, vamos a tratar de ponerlo en su dimensión. Recuerden lo que él dice, ¿usted encuentra alguna relación? Escuchen exactamente de nuevo, ¿ya? Usted sinceramente encuentra, como lo han estimado algunos a través de pronunciamientos diversos, usted también encuentra alguna relación entre este ataque y lo que pasó en la última sesión de la subcomisión de acusaciones, en la cual usted con el voto dirimente resolvió que se declare procedente de una denuncia contra Pedro Castillo. Se habla de que esto es una forma de amedrentamiento ante esta situación. ¿Qué opina usted? ¿Qué ha analizado usted? Es una hipótesis. Es una hipótesis. Es una hipótesis, ¿no? Por eso necesito, pido la intervención de la policía. Tiene que investigarse este caso. No puede quedar impune. Necesitamos encontrar a los responsables de este acto criminal. Entonces, eso nos va a dar a nosotros, para saber la verdad. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, por ejemplo, después del hecho, el congresista Ernesto Bustamante escribió lo siguiente, que durante la sesión esta de la denuncia contra Castillo, advirtió de la amenaza lanzada contra usted, la congresista Torres, presidenta de la subcomisión. ¿Se sintió usted en la sesión amenazada, congresista? En todo momento he actuado dentro del marco de respeto a un debido proceso, respeto a la democracia y respetando todos los procesos que se llevan a cabo. ¿Pero se sintió amenazada en esa sesión? Sinceramente. No, no, no. Bueno, muchas gracias. Suficiente. ¿Se escucharon? Este Villarreal es un forajido. Este Villarreal no es periodista. Este es un hombre de facción. Este hombre hace delito. Es un sicario. ¿Han escuchado? Yo le he puesto por dos veces. ¿Qué dice? Usted, usted, ¿cómo ubica la cosa? Hay otros que señalan una relación entre su voto dirimente para acusar a Pedro Castillo. ¿Usted ve una relación? No, 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 no le da respuesta a ella. Simplemente no le afirma nada. Y para él darle fuerza, se remite al doctor Saliva, a Bustamante. A este forajido que dijo que las vacunas sinofarán eran agüita. A este forajido que mandó una carta justificando a su patrona, María del Carmen, Alba, fue de sus declaraciones en España, que él no podía negarlo. Y que en el Parlamento Español se tomó una posición. ¿Qué le dice? El congresista Bustamante ha dado la noticia que a usted se le veía amenazada, se sentía amenazada. Le dice, ahí está, no he escuchado. O sea, quiere relacionar que los que amenazan en el Congreso tienen relación con los que han atentado con su mamá. Esta es la cabaña de Villarreal. ¿Ah? ¿Qué le responde la congresista? No. ¿Se siente amenazada? No. Esa es la prensa, amigos. Es esta prensa. Esto es fascismo. Carvalho todavía, bueno, Carvalho es de una generación pasada, pues por lo menos tiene mesura, ¿no? La chica que acompaña ahí se queda estupefacta ante este mandadero de Villarreal, ¿no? O sea, el plan fascista es integral. Y les voy a demostrar por qué, me acaba de producción dar un dato. Me dice, Roberto, Beto a saber lo ha pasado 10 de la noche hora peruana. 10 de la noche hora peruana, el atentado contra la madre de la congresista Rocío Torres. Y la congresista Rocío Torres en su declaración dice que ella recién ha sido llevada a la una de la mañana a el hospital. Que ella lo han ubicado después de horas. ¿Cómo Beto a saber tenía toda esa información ya editada en México? Algo similar ocurrió en el atentado, ¿se acuerdan? En la zona del Brahe. O sea, cuando Rospigliosi y Cateriano tenían las fotos de la masacre y no se ha llegado hasta hoy a informar cómo es que llegó a sus teléfonos, quién tenía sus teléfonos y le envió de inmediato, apenas hubo, la masacre. Este dato es muy importante, es una línea de investigación. ¿Cómo es que estas imágenes de lo surgido en Yurimaguas, del atentado contra la madre de la congresista Rocío Torres, le llegó editadas ya allá? Y hay que ligar bien exactamente qué es lo que está pasando dentro de esta sincronización criminal. Hay que desbaratarlos. Esto tiene que quedar desbaratado. Tan desbaratado como todos sus patrañas. Y al final, el pueblo los va a sacar con un solo patadón en el fundido de estos delincuentes.